La Corte Suprema, o al menos tres de sus miembros, me refiero a Rosati, a Rosencrantz y a Maqueda, decidió parar, frenar las elecciones del próximo domingo en dos provincias, en Tucumán y en San Juan. Yo me pregunto, ¿estos señores se creen que son los dueños de la Argentina? Porque además dicen que la situación de fondo en torno a sí, las candidaturas de Uñaki, de Mansur, a la vicegobernación y demás, son o no constitucionales, la van a definir después. Mientras tanto deciden frenar los comicios, deciden frenar la democracia a hoy martes a domingo en dos provincias donde seguramente además estos dos dirigentes políticos que acabamos de mencionar iban a resultar ganadores. Bueno, parece que estos muchachos quieren gobernar la Argentina. Bueno, empiecen a negociar con el FMI, le digo a estos muñecos de cera, que son estos señores, porque son todos hombres, que están en la Corte Suprema de Justicia, vayan a negociar con el FMI por la deuda, a ver qué hacen para bajar la inflación. Digo, si tantas ganas tienen de manejar todos los hilos de lo que tiene que ver con la República Argentina. República, división de poderes, transparencia, me van a decir, sí, bueno, el Poder Judicial es uno de los tres poderes del Estado. Sí, bueno, cuando el Poder Ejecutivo, también haciendo uso de sus facultades, decide, por ejemplo, llevar adelante un decreto de necesidad de urgencia, los primeros en criticarlo son desde la oposición y desde el Poder Judicial, estos personajes de los que estamos hablando. ¿Y por qué menciona la oposición? Porque ya la vi a Patricia Bullrich, la vi tuiteando hace un ratito nada más, diciendo, frenamos al populismo y no sé qué en Tucumán y en San Juan. Ellos, juntos por el cambio, con el Poder Judicial de aliados, no todos sus miembros, ¿se fijaron que Ricardo Lorenzetti no firmó este fallo? Bueno, estos muchachos quieren ser los reyes de la Argentina, desde una oficinita en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, laburando poco y nada, decidiendo sobre el destino de todos nosotros. Perfecto, que empiecen entonces a generar empleo, a mejorarnos la calidad de vida. Dale, gobiernen ustedes, a ver cómo les va.